En cuanto a, anímicamente sobre todo, los padres lo que dijeron es que están muy tristes de haber conocido a Argentina en esta situación, ellos nunca habían estado acá, tuvieron que salir de emergencia, el PIMO 31, ni bien se enteraron de esta situación, cuando María, su novia, los llamó y lo encontró esta situación, ellos viajaron, tuvieron un viaje muy largo, con muchas escalas hasta llegar a Buenos Aires y encontrarse con esta situación, ¿no? Con su hijo, con una pierna amputada, muy triste eso, lo que dijeron ellos, conocer a Argentina de esta manera, porque nunca habían estado aquí en nuestro país, y ahora, como te decía, quedan todavía... ¿Entendés? La gente renueva en Año Nuevo las esperanzas de que empieza un año mejor. Sí. Y toda la artillería de Canal 13 y de todo Noticias es crimen, 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 el país es una mierda. Pero cosas que pasan en realidad. Claro, pero lo que te trato... Fijate el loco este de la escopeta que... Pero una cosa... No, contar la realidad es otra cosa. Que pase, que sucede eso, bárbaro, pero contar la realidad es buscar los por qué, las intenciones, los cambios económicos, los cambios sociales, cuáles son las condiciones que llevaron al país a que sea lo que es. Y ellos, acá no hacen un culpable en el gobierno, no hacen un culpable en determinados actores sociales y culturales, en actores económicos, ellos evaden esa parte. Te cuentan todo como un país de hijos de puta. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Y ellos son la mosca blanca en el país de hijos de puta. Bueno, ¿pero la sociedad de qué? ¿La sociedad de qué? ¿Es del Estado? ¿Y si vos, van a entrar en una explicación? No, disculpame, hay un montón de fuerzas privadas económicas que tienen el caudal mayoritario de empleados de la Nación. Y, pero, a ver, a ese pobre tipo que le tuvieron que apuntar una pierna, que eran dos pelotudos que le daban un revólver y le pegaron un tiro en una pierna. Sí, pero son dos enfoques de análisis, por eso te lo dije antes. Una cosa es analizar desde la víctima, otra cosa es analizar la cuestión social o el conjunto completo, y otra cosa es analizar la conducta del noticiero.